saludos alumnos de la clase hola hoy vamos a hacer un gusanita con la herramienta forma con la tecla shift presionada voy a generar un círculo perfecto mientras no haga clic fuera de la sección marcada puedo modificar y luego repito la operación cuatro veces más la primera vez lo voy a poner así puesta pero las otras y voy a hacer una intersección otra intersección y uno más bueno si alguno de ustedes quiere hacer muchas más interacciones para que sea un gusano muy grande queda bien de ustedes, queda fuerte bueno, empezamos con la sonrisa de nuestro gusanito sigo con esto voy a poner un rectángulo quiero quedarme nada más con la parte inferior esa sonrisa, voy a usar el borrador que ya lo sabemos cómo usar recordemos control más es para que crezca y control menos para que reduzca su tamaño de cada uno esto es lo que yo hago es clic aquí y clic acá y aquí muy bien puedo borrar puedo borrar ¿verdad? o también puedo usar la herramienta de relleno o relleno de color o la latita de pintura y bueno, con clic derecho o clic derecho y con clic de blanco y de esa parte ¿verdad? seleccionar esto creo que sería de nuevo seleccionar clic en seleccionar y selecciono el área que he creado ¿verdad? voy a llevar hasta acá y le puedo reducir tamaño o aumentar su tamaño depende de cada voy a poner la sonrisa luego los ojitos a ver esta vez voy a hacer así alargado clic afuera y luego un círculo si es presionado bueno lo voy a colocar como para copiar esto de nuevo la herramienta seleccionar hoy día el uso de la herramienta seleccionar seleccionar clic y observamos acá tenemos copiar hago clic copiar y aparece una copia no solamente lo he copiado clic afuera y luego pongo pegar ¿qué pasa profesor? no había copiado si he copiado pero en la memoria de la computadora la memoria sabe que quiero copiar pero luego tengo que poner pegar para que aparezca esa copia entonces clic y aparece la copia quería ya tengo la copia bueno la copia voy a poner aquí de frente ahora esto lo voy a seleccionar y lo voy a mover es un poco difícil al principio pero ustedes van a tener más tiempo para hacerlo ok ¿qué más? nuevamente el borrador y voy a borrar aquí control menos en mi caso para que sea más pequeño para que no se denote mucho el corte de nuevo de nuevo queda el círculo completo y acá también y por último aquí nuevamente color de relleno y derecho y derecho y derecho todo eso yo prefiero usar el borrador bueno el que le gusta usar más el borrador también está muy bien le voy a hacer su antenita con la línea clic inicial y final suelto ¿verdad? clic afuera un circulito no va a ser el círculo ah shift presionado shift presionado ok ¿verdad? muy bien también puedo hacer una línea y aumentar el grosor para que sea esto ¿verdad? mi pasta ok clic afuera empiezo a pintar con color de relleno voy a pintar pastillo este para poder utilizar ¿verdad? muy bien oh no todo se pinta claro porque está todo de un solo color luego voy a utilizar el verde y voy a ver aquí bueno luego el otro tono de amarillo voy a utilizar por aquí y la cadita lo voy a pintar de otro color todo este color ok bueno ya depende de cada quien el gusto de cada uno se le gusta y esta banderita de verde bueno tiene que ser igual que ustedes pero hacerlo como les he mostrado ¿no? esas líneas puede ser así puede ser el otro verde bueno ya depende de el gusto de ustedes entonces sería dulcemente sería todo espero que vaya bien y hasta pronto entonces vamos a ver